Confirmado por una temporada más en Kimsa, ¿cuáles son tus sensaciones en este momento? Y con mucha alegría, con mucha alegría de continuar construyendo. Me parece que, bueno, sabemos lo que pasó en el año, cómo quedamos y seguro que hay ganas de terminarlo, de intentar y de seguir probándonos. Sabemos que es una temporada nueva, que bueno, con la dirigencia ya tener parte del cuerpo técnico trabajando y empezando a construir lo que viene, como Lato Santillán y Guillermo Mauriño, me parece muy bueno. Junto a Diego y Roli Navarro vamos a tratar de empezar a construir lo que es la próxima temporada, así que muy contento. ¿Qué fue lo que te motivó esta continuidad? A todos, que nos gusta el lugar, que nos sentimos muy a gusto con el club, que creo que veníamos construyendo una cosa que iba bastante bien y que, bueno, teníamos que proyectarla y, bueno, esas son cosas que a uno lo tientan, porque la verdad he trabajado muy tranquilo, enfocado en lo mío, sabíamos que en Quimse eso podía pasar y la verdad muy a gusto con todo lo que nos brindó Santiago del Estero y Quimse este año. ¿El objetivo es mantener la base también? Y esperemos, eso empieza a ser un rompecabezas que seguro, me parece que todos apenas hablamos con Diego, con Roli, con la dirigencia, era tratar de formar. Después hay muchas variables, muchas variables que jugadores están viendo lugares de afuera o tienen otros intereses y, bueno, ahí hay que empezar a construir nuevamente este año que, bueno, tengo ilusión de poder repetir y ojalá que sean con los máximos compañeros que tuvimos los años anteriores. ¿Cómo te imaginas la liga que viene, ya que se vivieron momentos difíciles con esta pandemia? Jugadores que se fueron al exterior a jugar, ¿cómo te imaginas esa liga? Y también siempre que hay crisis o algo hay oportunidades y hay gente que tiene que estar preparada y poder hacerlo y, bueno, me parece que se viene eso, que tenemos que estar y brindarnos al 100% para que en algunos jugadores esos procesos que se pueden acelerar un poquito no sean tan problemáticos o no traigan cosas. Eso es un trabajo que tenemos que hacer con los cuerpos técnicos, con los entrenadores y cada uno en su equipo para, bueno, yo confío que la liga siempre ha sido competitiva, ha pasado crisis y ha pasado oportunidades y siempre hay jugadores que representan y hacen que sea y siga siendo el torneo más lindo de América, ¿no? Éxitos y felicidades. Dale, muchas gracias, muchas gracias y lo mismo para todos mis compañeros y todo Kimsa.